Ok, Corzón de Mbappó, feliz anoche, tur presente, feliz anoche, no turno, sponsoran, miedas de prensa, pueblo de Bandabó, pueblo de Corzón, feliz anoche, buenas noches, no nos ruedas de prensa, abenoche, de party, hora de sesión, Corzón de Mbappó. De manera, aquí nuestra barranca sale, y nos agradecemos a Turco, a AC, y el esfuerzo de Bandabó, de Mbappó, para seguir acompañarnos abenoche, para siempre recibir información, y también, riva información para pueblo de Corzón, para tener nuestra actividad vivida en el Corzón de Mbappó. Mi nombre es para que hoy, me da comienza a mi señora, de llamar a nuestro tracker del proyecto de Corzón de Mbappó, y le pido un fuerte aplauso, le lleve a mi señor Erikson Vicario, con el tracker de Erikson Vicario. Feliz anoche, Unitur, buen venir, buen venir en el Corzón de Mbappó. En primer lugar, me gustaría llamar a un caldroso de Bandabó en nuestro medio de prensa, para que hoy vivia la hora de tener Bandabó en nuestra Pensa, en el Ponsanto. Un aplauso para nosotros, un fuerte aplauso para nosotros. ¡Aplausos! 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 Si no hay alguna persona con mi familia, ¿verdad? ¡Aplausos! 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 Aquí hay una casa pequeña, blanca, ahora tenemos un número de número, pero aquí tenemos la opa de Stephanie, un hombre que nos conocemos, está en la venta, para que no se vayan a las cuatro cosas. ¡Aplausos! Si no hay una venta, si no hay una venta, si no hay una venta. Entonces, para que no se vayan a la información, para que no se vayan a la información. Que sea una venta. Piñe que no se vayan a la información, nos conseguimos compir la venta entre los cuales, la gente está ahí. Claro que nos en los que siempre estábamos a la venta. Seguimos, por ejemplo, con el envío. ¡Aplausos! ¡Aplausos! sonido de una venta, para que no se vayan a las ventas, que no tenemos que perderles la venta. ¡Aplausos! Así tendremos que practicarse a la venta y la venta con este bar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nosotros estamos haciendo proyecto más grande para que a alguien. ¡Pacom! Entonces, cuando nos vamos a unir, haciendo las mismas cosas aquí para Banda Boa. Entonces, pensé que nos vamos a hacer una noche para atender de qué forma nos vamos a transformar el día de Banda Boa, así es lo que me acerque, lo que me acertará. Pensé que nos vamos a hacer una noche. Muchas gracias. el proyecto de Jambi y el señor de Tracker y cómo está Tracker ¿Cuándo son los señores? Steph, Moorón, Arvin, Jane, Fanny Mas yo bien mis Boy, Ruby Kassa, ¿Vá bien? Nelo Tu retima aquí ¿Vas bien? ¿Va bien? El retima aquí está trabajando incansablemente el proyecto aquí, ahora digo, para nosotros todos queremos y pensamos que van a poder ofrecer mucho más que aquí, entonces Erickson te haré aquí, ¿vos sabéis cómo Erickson te haré aquí? para nosotros no te haré aquí, dame un mes, dame un mes, ¿verdad? no te haré aquí, pero si el proyecto viene de mí, para nosotros vamos unir, nosotros tenemos 8 o 6 4 y tú nos sciamos con nosotros, por lo menos hay un gran nombre, ¿verdad? si quieres cumplir hoy, es un gran nombre. Para nosotros vamos a dejar un poquito más, por lo menos nosotros podemos estar así, hasta que nosotros, ¿verdad? que si nosotros va a tener que estar en grupos de Estados Unidos, ¿verdad? entonces nosotros nos vamos a entrar juntos y la gente se haya hecho y ni aceptar la vida de mi porqué sin nada dejes que tengan. pero Erickson, ¿por qué te trae aquí? me dijo que voy a traer aquí pero mi dinero sostiene a todo el mundo nos va a ofrecer todo lo que te va a tomar lugar en el weekend de 4, 5, 6 de octubre 2024 pero para mí que me siga y dice ¿qué también pasa? me quiero pasar la palabra para el jean para exigirnos alguna información más ¡yes! aquí Erickson, un fuerte aplauso para Erickson Romano de que aquí me da la bolivar aquí voy a vender el team y nos ha seguido mesura nuestra team presencia de of ETI en la minosa vidrio giseo de barbara ¿esa que te interesa de ETI presente? es mi más, se no te digo ok, otro problema, nos disculpe nos sigue hua el siguiente nos tiene hora y representante de sector tampoco no hay que ir ok, me te queden, no miramos un chiquito de sector romana sin más de cultura que acaba de un papón un fuerte aplauso sin más de cultura que acaba de un papón más de 6 de que el sector lo podrá ampliar y partir pero en lo pasado tendrá alguna información que era más después o nos pasaría de otro jam les voy a pasar la palabra a la representante de unos sponsors los sponsors cualquier mensura vos será sin pensar en duda lovers representante de lovers ¿y presente? llegue a cerca llegue a cerca dar una palabra y un fuerte aplauso bien sacudamos de rube palabra pero que te ayuda buen noche buen noche buen noche organización DEMPABO amigo de prensa y tú presente buen noche lovers manera de avanzar lovers de una compañía de pueblo y no está 100% para en la banda boa banda arriba turcaminda desde 4, 5, 6 lovers DEMPABO buen noche ducha sin ducha sin ducha sin ducha ducha 4, 5, 6 aquí porque está aquí en el presente me está aquí representando de TROZ Beret y representando de TROZ ¿qué es aquí de Zoom? seguro feliz, feliz noche mirando cuando está día de banda no se piensa hey que tal nos por regalar banda una canción entonces no se piensa nos acerca de convoys para y piensa para banda bo de convoys ¿puedo pasar adelante TIRSO? ¡Aú! Buenas noches Buenas noches un placer para award de hoy para un aporte de un intercambio cultural no nos cultura comina con eso es un de pos algo más agregado pero siempre con nosotros tenemos ganas de hacer entonces es bien que es bueno con 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 tenemos conjuntamente a forma una canción con Mamma Elia Mamma Elia Puede aplausos a Mamma Elia Nosas sí en 5.000 3 lunas pasadas 3 4 3 4 lunas de trabajo intenso de pieza junto con Dimitri Franz y Charlie y un par de músicos más pasan luego llegan a otro con una canción la canción está para mi pop antiga y DJ para tener comprender y el rincón es que está rincón es que está tres delante de nuestra música eso es algo que la mayoría de no sabe en este caso con Mamma Elia con su idea perfectamente buena se llega a algo que vos no escuchas en par minuto o segundo de nuestro país ter sed dilate que receta se te siente padre ok fuerte aplauso para representantes de Rincón Boys Mamma Elia y también transfer eles que nos van a que regalo de ofrecer no hay un piezo de regalo que me compone de DJ la nos pon un obede chum la nos apre ore en an pan escucha un pieza dedica na band dj los in no connectivity dj dj a tu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 De manera que Erickson avisa a meter el tracker del proyecto de Chasabra Mayinta. Día 5 de octubre, Chasabra Mayinta, en el Landhuis Panacook, nos está a estar con un tremendo evento de focas arriba nos muñeca. Nos está a acordar arriba a la edad y PCI Fundación Viva aquí es Chasabra. En ter día, para nosotros bajar algo grande para nosotros muñeca. Nos está comenzando a 4 de octubre, hasta 10 horas de octubre, hasta 6 horas de tarde. También hay una programación completa del día 8 para nosotros muñeca. De manera que nosotros muñeca, muchos gustan Popcorn, Cycler, Spend, Bonser, etc. Pero aparte de ese, también hay una programación sumamente grande. Como ustedes quieren, muchos de bandas y de arriba también ganan algo aparte. Nos que focas para buscar talento, ¿no? Me quiero mirar talento de nosotros mucho, ¿no? PCI me ha venido con una idea para organizar un fashion show. También hay un fashion show, ¿de ahí? Me quiero hacer una página de VOLG y PAGE, de Corsal, de MPABO, de FLYER, donde salen, para registrar y asignar mucho por dominar. Vamos, vamos y motivarnos mucho, ¿no? Para dominar la cosa positiva. Nosotros tenemos la competencia de Change Porco. El FLYER también lo sale. Volvemos a nuestra página, registrar y está para mucho de 10 años arriba. Es un premio, ¿no? Es sumamente atractivo. De manera que me conocemos como Chinita de TECTOC, eso es eso también de nuestra programación. Nosotros tenemos Zumba, nosotros tenemos TECTOC, que nos ayudamos a hacer una parte de bailando también. Nosotros tenemos que motivarnos mucho, ¿no? Henter la familia. Bien juntos, si nos haces algo positivo, nos ayudamos a hacer algo positivo y nos ayudamos a hacer algo positivo. Nosotros tenemos un área de bestia, nos trabajamos en vendemos de bestia, vendemos de mata, comida. Nos trabajamos en un truco grande, ¿no? Nos trabajamos en un truco grande, y nos ayudamos a hacer algo positivo. Y mucho más, ¿no? No más perder, es aquí. Entonces, con esa reserva y fecha, nos vamos a mandar invitación a la escuela también, para que los mayores que te dieron también está en la altura. ¿Qué te va a hacer? Y para hacer, en nuestro evento, será sumamente exitoso, día 5 de octubre. Thank you. Muchas gracias. Entonces, ahora que los mayores acaban, divertimos mucho, ¿no? Nos vemos mucho, ¿no? En el día de hoy, entonces, todavía me quedan, que nos ayudamos... En el día de hoy, entonces, ¿no? En el día de hoy, vamos a hacer un truco grande. es un truco grande, cinco camas, de gran zona de Bibade. Bíj, es un gran. En el día de hoy, no, nos ayudamos a hacer un tráfico de Bibade. Por eso, el día de hoy, el día de hoy, la noche, nos vamos a hacer un truco grande, en Santa Marta, nos vamos a transformar. y ahora vamos a cambiar, no se va a tener una fiesta de bailar. Entonces, quiero que me quede para romper a ti, representante de 864 Experience. El DJ Black, One Flavor. Que me, me grande en angue que baila, perto. Que se enam, tu reina de la wild, welcome, de ayer fresco, babau. Si, así, nos lo va a eating carchi, na bindi 5 florins. So, preys de porco flaco, en el bisap. Que me, al uno, al otro, bebabau. Da, me, nos lo va a eating vip. En la hora de ver, hay 400 fleurines para 4 años en la mesa, un bote de un esforzo. Y ahora tengo el número para recibir el número de 524-0974. Bueno, entonces... Si, me quedé en cuenta, me quedé en cuenta. Si, 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 me quedé en cuenta. ¿En qué hora de ver? Si, me quedé en cuenta. Bueno, entonces, me quedé en cuenta, que me quedé en cuenta con un tour, para el primer mes, bueno, gracias Romano. Gracias, a todos. Gracias a todos los que nos acompañan, con un santo sacrificio de misa, con probablemente en este lugar, nuestro camino, que no tenía en cuenta. Si, me quedé en la mesa de Barbar, de la escuela de Barbar. Si, me quedé en cuenta, con un buscador de Barbar, Me quedé en cuenta con un espetito. Para estar seguro. Para ser un pastor, Lucho de Barbar. Un mundo que tú eres pastor de Barbar, que es una mesa grande, para el día de Barbar, pero de aire libre. Entonces, voy a mi lugar, para acampararte todo el mundo. Cuando los meses, comenzamos a comer, Entonces acaba 10 horas, nosotros conocemos, ahora que una misa grande esniquita acaba 10 horas. 10 horas me trae que son 10 horas. Ahora que nos acaba, nosotros comenzamos a mes horas con nuestra actividad para finalizar Simán de Cultura. Nuestra salida de misa nos acaba en la dirección de Marcha de la Bárbara. Aquí nada nos va a compartir con tu invitado. Vamos a darle un sope, cabrito. Cuando tú comienzas de energía ahí, lo que pasa entero, ya sabes, ya viene. Darle un sope, un panguzangar, un cabezco, higra, repipampuna. Nos va a comenzar en la marcha. Ahora nos acaba en esta mesura que es parte oficial que nos vea el discurso de nosotros, especialmente el ministro de enseñanza, ciencia y cultura, el ministro Seyvan Eidor. Ahora tenemos la palabra para finalizar este Simán de Cultura. Entonces, en esta mesura nos va a comenzar también con el Día de Barnabó. De nuestra batalla 2 de 1. Entonces, lo tengo que conmigo, lo tengo que enfatizar. Que ella prosperó y esta hora será, fuera a Punta Kina Nacional, para la barra de Serio Molina y esta hora será. Nos quiero enfatizar, de manera más que vi mis favoritos, nosotros vamos a tener una historia, pero nosotros somos una historia que hay otra vida, nosotros somos una historia de nombre del legendario próspero Poporoyer, nosotros somos una honora de un aplauso, nosotros somos una historia, 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 nosotros somos una historia de diferentes estén, bar, cocina, vamos a comer, beber y vamos a tener diferentes actividades, pero para todas las actividades, aquí me voy a pasar la palabra para Rubi, Rubi, si te lo digas más tarde, para la receta. Mi nombre está Rubina Royer, me está representando mi team de Conoflow y Jorge Poporoyer Aue, y para seguramente tres, cuatro años, ya acabamos de tener el concepto que se llama La Tardecita, cual está, ya algo que a mí como mi romana va a inventar y venir con él, ribón ya domingo, pasada en la tarde, un duce ambiente, caminamos por comer, por una cosa diferente, cual ahora cuando flota representa la parte de comida, dos de música, bebiendo de coctejos, gathering junto con el otro, entonces hasta un de la tarde, dos de la noche caminamos por comer, caminamos por comer y empiezan con el otro. Esta es esta, va a tomar lugar ahora aquí en el mes, en el plente de Barbera, en el mes que nos caminamos por prospero Poporoyer, en el mes que nos caminamos por comer, y aquí nos traemos la botella arriba y plente, nos traemos música a encargo de Greeks, nos traemos ruta, nos traemos braza a braza, nos traemos originales y también nos banda One, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.